Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues aquí estoy de regreso para hacer mi video del resumen de 14 semanas. Hoy tengo 14 semanas y 6 días. Cumplo las 15 de mañana. Y pues les voy a decir más o menos cómo me he sentido, qué ha estado pasando esta semana, pues que no han sido muchas cosas. Lo único que sí volvió esta semana son los vómitos y volvieron pues más fuertes que los que tenía antes. Antes nada más era náusea o ascos, ahora son vómitos. En mis últimos embarazos sí tuve vómitos, pero las primeras semanas, ahorita ya entré al segundo trimestre y pues apenas me empezaron los vómitos. Sí me he sentido un poquito mal, muy cansada. Lo único que quiero hacer es dormir. Y pues como trabajo todo el día, llego del trabajo y lo único que quiero es pues dormir. Pero pues con mis nenes no se puede. Ya mis nenes están grandes, a veces los mando afuera a jugar un ratito y me acuesto. Pero pues no me dura el gusto porque pues ya están grandes y pues entran y salen y bueno. Pero sí, los vómitos es lo único que diferente que he tenido esta semana. Aparte de los vómitos, pues nada, nada diferente. Me siento igual, me siento bien. En tres semanas tengo mi cita para las 17 semanas. Sí, creo que voy a tener 17 semanas. Cuando vaya a esa cita me van a hacer otra cita para mi ultrasonido y tal vez para decirme qué vamos a tener. Esperamos que sea niña, pero pues es niño también. Con mucho amor lo que veremos. Y pues de allí pues no he tenido, no tengo mucho que decir realmente. Como les dije, nada, no tengo muchos síntomas diferentes esta semana. Sí, algo que sí he sentido esa semana. Ha sido los pechos un poco sensibles. Pero de allí pues no, no ha sido que sea así como muy feo, que me duela mucho, no. Nada más un poquito. Pues, ah, sí, el bebé se mueve. Cuando estoy acostada en la cama ya empieza a dar sus pataditas. No seguido, pero sí de vez en cuando y pues se siente bien que se mueva porque pues yo sé que está bien. Y pues yo creo que eso es todo. Disculpen si está muy corto mi video, pero me estaba listando para irme al trabajo. Aquí son las 9.20 y entro a las 10. Así que ahorita en un ratito me voy. Y pues yo creo que regreso la semana que viene para mi video de pues resumen de que serán las 15 semanas. Porque ahorita ya voy a entrar a las 15 semanas. Y yo creo que hago otro video, no sé si el lunes o el martes, para hacer el resumen de las 15 semanas. Espero que estén bien todos. Gracias por ver mis videos y no se les olvide suscribirse. Muchas gracias. Adiós. Y pues aquí les traigo mi panza, como se ve. Por arriba. Gracias. Gracias. Gracias.